¿Cómo se encuentran aquellos amantes de los dramas, romances, comedia y afines? Espero que súper bien, y si no, ya lo estarán después de escuchar estos spoilers. Bienvenidos a mis resumen, esto comienza así. Cheng Zhao es una abogada novata que se cansa del trato machista que su jefe, el desagradable señor Feng, ejerce sobre ella y renuncia a su trabajo junto a su amiga y colega, Ding, y consigue un empleo como asistente en Yunheng, el bufete de abogados de sus sueños, mientras que su amiga se convierte en ama de casa ahora que está embarazada de su novio. Sin embargo, al mudarse a su nuevo departamento, descubre que el dueño se lo alquiló también a otro inquilino, quien resulta ser Xiang Heng, el confundador de Yunheng y su nuevo jefe, aunque ella no lo sabe e intenta echarlo. Los dos no se llevan nada bien, pero acuerdan convivir por unos días mientras que resuelven esta engorrosa situación. Esa misma noche descubrimos que Wu Yun, el agradable socio de Heng, obligó a su adinerado y frío amigo a mudarse de su mansión con la esperanza de que un cambio de ambiente lo ayude con su insomnio, y por primera vez en un tiempo Heng logra dormir, o sea que tenía razón. Pero resulta que esto es gracias a que escucha a Yao tararear. Al día siguiente, nuestra protagonista empieza su primer día en Yunheng y es recibida cálidamente por sus nuevos compañeros de equipo de trabajo, Bao, Yufei y Tang Jing, quienes la hacen sentir bienvenida rápidamente. Más adelante Yao descubre que Heng es su nuevo y estricto jefe, así que se disculpa por los malentendidos. El joven la perdona con facilidad, aunque le advierte que no se enamore de él o va a sufrir el mismo destino que las asistentes anteriores y será despedida. Esa noche Yao rompe accidentalmente una escultura de madera que Yun le regaló a Heng y él la echa de la casa al descubrirla, algo que la lleva a quedarse a vivir en secreto en la firma de abogados. En el trabajo, la relación entre los dos protas es bastante tensa, pues nuestra chica, que aún es una novata, tiene problemas para seguirle el ritmo a su estricto jefe. Y una tarde, Yun visita la empresa y le revela a Heng que contrató a nuestra protagonista para que ayude a disminuir el índice de reclamos de Yunheng y así ganar el premio Balanza de Oro, además de que quiere conquistar a su hermana mayor, Cheng Xi, una excelente abogada que lo rechazó en la universidad. Esa noche, Heng siente que Yao se comporta de forma extraña y la descubre durmiendo en la compañía. Atrapada, la chica le cuenta su situación y le pide unos días para encontrar otro lugar en donde quedarse. Luego, al día siguiente, su jefe la ve estudiando la ley y se interesa por sus ideas sobre un caso de divorcio, así que le da la oportunidad de asistir a su equipo. Por la noche, Heng no puede conciliar el sueño y vuelve a la empresa, donde oye a Yao tararear mientras se prepara algo de comer y logra volver a dormirse. A la mañana siguiente, Yunh invita a todos a una fiesta para darle la bienvenida a los nuevos empleados y le pide a nuestra prota que invite a su hermana. Más adelante, Heng por fin descubre que Yao de alguna forma lo ayuda a curar su insomnio, así que la convence de ayudarlo a destapar el desagüe de la cocina del departamento y ella se asusta al descubrir que su jefe regresó su equipaje a su habitación. La chica rechaza su oferta de regresar y se va a la fiesta, donde decepciona a Yunh al decirle que sí, no pudo acompañarla. Pero el muchacho no se rinde y logra conseguir su número de teléfono de todas formas, yéndose del local felizmente. Al cabo de un rato, mientras que Yao recibe una oferta para trabajar en Jing Cheng por parte de Li Cheng, uno de los socios de la firma, Heng, se une a la velada y reta a varios colegas a apostar recitando la ley, algo que solo a él le parece emocionante, y ahuyenta a Li Cheng después de varios turnos. El juego finaliza cuando Yao se emborracha accidentalmente al beber un trago muy fuerte, y su jefe se ofrece a llevarla a casa, un comportamiento que extraña a sus colegas. En el camino, Heng se comporta con frialdad, y la chica lo termina ofendiendo para luego vomitar dentro del auto. Indignado, Heng intenta echarla, pero al verla tan desamparada, idea un plan para beneficiarse del asunto, y la graba admitiendo que le pagará sus honorarios por ayudarla. Al día siguiente, la chica despierta debiéndole muchísimo dinero a Heng, así que acepta un acuerdo de coalquiler lleno de reglas, siendo la más importante que siempre le prepare un refrigerio antes de dormir, y cada servicio que haga en la casa por él, la ayudará a ir restando su deuda. Esa noche Yao se esmera en preparar el bocadillo para Heng, pero no canta, así que este no puede dormir, lo que hace que se enoje con ella, pues todavía no sabe que es exactamente lo que cura su insomnio. Por otro lado, Jun logra reunirse a comer con Xi, y descubrimos que la pobre chica fue víctima de difamación e infidelidad por su ex esposo, Deng Ming, un abogado manipulador y obsesivo que no la ha superado todavía. Jun intenta convencerla de unirse a Jun Heng para volver a trabajar juntos, pero no lo logra. Y más adelante, cuando Xi lo lleva a casa por haberse emborrachado, Jun le confiesa sus sentimientos y jura vengarse de su ex antes de robarle un beso y caer desmayado. Por otro lado, Yao intenta encontrar alguna debilidad de Heng para ayudarse con su deuda, y lo sigue una noche cuando lo ve salir a hacer ejercicio. Su jefe entonces la descubre y ella le explica que quiere hacerlo feliz para que la deje participar en un caso, así que él le ofrece asistirlo en una reunión con una clienta llamada Xing Meng, una popular actriz de la que Yao es fan. Al final de esta reunión, Heng le aconseja no involucrarse demasiado con sus clientes, sin importar qué. Y esa noche, Yao tarare al cocinar y su compañero descubre que es eso lo que lo ayuda a dormir, así que le ordena cantar la misma canción a cambio de reducir una parte de la deuda y lograr dormir, como un bebé pan comido. Al día siguiente, mientras que Yun le regala así un perrito llamado Megatron para que le haga compañía, nuestra prota se reúne con Xing Meng y en eso la actriz le cuenta que su ex marido, Su Yun, la usó para ascender social y económicamente. Al final de la jornada, mientras piensa en la historia de la actriz, Yao recuerda lo mucho que sufrió su hermana por la infidelidad de su ex y la llama para invitarla al parque de diversiones. Seguidamente, Heng se acerca disimuladamente para llevarla a casa. Y mientras que salen de la compañía, su jefe le promete que responderá a sus dudas sobre el caso a cambio de que siempre le prepara la cena. La chica cumple con su parte, así que le pregunta por el caso de Xing Meng durante la comida, pues quiere ganar contra Su Yun para castigarlo por el bien de la actriz. Heng le reprende por no mantener distancia con la clienta, ya que podría nublar su juicio, así que ambos terminan discutiendo. Más adelante, Yun, quien descubre que Yao iría con su hermana a divertirse, engaña a Heng para que lleve a la chica a un simposio de abogados, que en realidad resulta ser una fiesta de solteros, todo para poder quedarse con Xi en el parque de diversiones. Pero mientras ellos se divierten, Heng termina emparejándose con Yao en una carrera de remos en la que ambos caen al agua, y a pesar de que ella lo salva, su jefe termina enojado con ella. ¿Qué les puedo decir? No se puede esperar mucho de un cascarrabias. Harta de su actitud, la chica lo investiga y descubre que sufre de insomnio y que la usa como un somnífero. Al día siguiente, nuestros protas se reúnen con Su Yun y su abogado Gu, un joven apuesto que estudió con Yao en la universidad y les sugiere un trato para evitar ir a la corte en contra de la actriz. Pero nunca logran llegar a un acuerdo. Después del trabajo, Xi atrapa a Yao desprevenida al dejarla a cargo de Megatron, porque debe irse a la ciudad unos días por una emergencia, aunque nuestra protagonista no logra ocultarle el perro a su jefe, quien tiene una regla de no mascotas porque les tiene miedo. Esta vez, ella le exige hacer una excepción, ya que la usa para lidiar con su insomnio. Al principio, Heng no lo acepta, aunque cuando la escucha tararear para que se duerma esa noche, le envía un mensaje diciendo que aceptará al perrito siempre y cuando evite que se le acerque. Al día siguiente, en el trabajo, Xing Meng va a ver a Yao entre lágrimas para implorarle que hable con su ex marido para que deje de hostigarla, afirmando que está muy asustada. La abogada, aunque inicialmente se niega, se de ante la presión y le pide a Su Yun que deje de molestar a su clienta. Pero no conforme con la advertencia, el hombre espera a nuestra chica después del trabajo para rogarle con desesperación que le permita hablar con la actriz. Su insistencia asusta a Yao, quien le pide que se aleje de ambas, dejándolo sin salida, cosa que lo lleva a quitarse la vida más adelante. Al día siguiente, Tan Jing le muestra a Yao una conferencia de prensa donde Deng Ming, el ex de su hermana y el nuevo abogado de Xing Meng, explica que la muerte de Su Yun fue por culpa de Yun Heng. ¡Gravísimas acusaciones! Sintiéndose culpable, nuestra chica entonces va a buscar a la actriz para pedirle que le diga la verdad, pero Deng Ming la detiene y la acusa de negligencia, hasta que Heng aparece para defenderla. El joven entonces la lleva a un lugar tranquilo para hablar del asunto y, aunque ella no tiene cómo probar que fue manipulada, su jefe le cree y la consuela, afirmando que no la despedirá por su error. Pero eso no resuelve las cosas, pues más adelante la identidad de la chica es expuesta y es difamada en internet como la abogada que llevó a Su Yun a quitarse la vida. Los haters se acumulan en las redes sociales de la chica, quienes la acusan de negligencia y asesinato, e incluso la llaman para calumniarla. Heng, enterado del asunto, la aleja de su teléfono y se la lleva a un bar, en donde también citó a Gu para que este les contara que Su Yun sufría de depresión y este fue manipulado por Sing Ming durante su matrimonio porque la actriz quería aprovecharse de él. Gu luego de esto se marcha y Yao le pregunta a su jefe si la está ayudando porque se siente identificado, ya que él también sufrió de ciberacoso en el pasado, pero él le miente diciendo que solo la ayuda para limpiar el nombre de Jung Heng. Más adelante, la pobre chica recibe paquetes de odio con amenazas y artículos de mal gusto para asustarla y amenazarla. A su vez, Xi discute con su ex por meterse con Yao. Y Jung tampoco se queda atrás y demanda a Deng Ming y a Sing Ming por difamación. A continuación, Heng se esfuerza por intentar consolar a Yao al verla llorando, pero no le ma muy bien, así que deja que se encierre en su cuarto a llorar, lo que le hace sentir algo de pena. Así que lo ordena al equipo de relaciones públicas que manejen el asunto del ciberacoso y se pasa toda la noche preparando denuncias para los haters de la chica. Y al día siguiente, los compañeros de equipo y ahora amigos de Yao le cuentan lo que su jefe hizo por ella. Y en eso, descubre que sus redes sociales se llenaron de disculpas. Ojalá así pasara en la vida real. Heng no deja de preocuparse por la chica, así que consulta en un foro online cómo consolarla, pero cae en la trampa de varios trolls del internet que le recomiendan actividades desestresantes para su asistenta y termina volviéndose una molestia en el trabajo hasta que se da cuenta de que fue engañado. Sin embargo, no se rinde en su travesía por subirle el ánimo y la convence de acompañarlo a correr una noche. La chica nota que él solo intenta animarla, así que detiene sus esfuerzos para agradecerle de corazón, lo que hace que su jefe se ponga nervioso, pues comienza a sentirse como que atraído por ella. Al día siguiente, Heng le da una segunda oportunidad y le entrega el caso del divorcio de un importante cliente llamado Dong Shan. Yao se reúne con este cliente y nota que esconde algo, así que investiga un poco y descubre que en realidad quiere divorciarse de su esposa porque está enamorado de Mei, su amante, quien está embarazada de su hijo. Por otro lado, Deng Ming intenta convencer a Xi de volver con él y cuando ella lo rechaza, envía a alguien a investigarla y se molesta al enterarse que Xi ha estado pasando mucho tiempo con Jun. Antes de continuar, déjame ver qué te digo para convencerte de que te suscribas al canal y que actives ya las notificaciones. Pues si aún no lo has hecho, no sé qué estás esperando, hazlo de una vez y no te pierdas de los videos que vaya subiendo. De vuelta a la oficina, Heng elogia a Yao por sus avances en el caso, pero lamentablemente al día siguiente le informa que el caso ha sido derogado debido a la inesperada muerte de Shan y le pide que lo acompañe al funeral. Tras presentar sus respetos, el chico le revela a su asistenta que Shan fue su primer cliente. Los dos luego salen a comer y tienen una conversación trivial donde descubren que tienen gustos similares y comienzan a llevarse mucho mejor. Yao incluso lo elogia, pues le parece que su jefe es lindo, cosa que lo pone algo nervioso. A su vez, Jun le pide a Xi que lo ayude con unos casos de asistencia jurídica, ya que ella tiene experiencia en litigios de interés público y cuando ella acepta, se autoproclama su asistente. Por otro lado, Mei, la amante de Shan, visita a Yun Heng para ofrecerle un contrato millonario a Heng para que luche por la herencia de su hijo. Yao no está de acuerdo con representarla, pues no le parece muy justo con la hija legítima de Shan y termina teniendo una fuerte discusión con su jefe, a quien le pide que la saque del caso. Pero Heng se enoja y la hiera al comentar que fue un error que Yun la contratara por conveniencia, algo que ella no sabía. Yao regresa a su puesto hecha un mar de lágrimas y sus compañeros se le acercan para consolarla, pero cuando su jefe comienza a regañar a gritos a Yu Fei, la chica se asusta y sus amigos la cubren para que pueda irse. Aunque ella se siente incapaz de regresar a casa y pasa la noche afuera, lo que deja algo preocupado a Heng. Al día siguiente, Yun se entera de lo que pasó, así que discute con su socio y le pide ayuda a Xi, quien no tarda en encontrar a su hermana y se queda un rato con ella hablando del asunto, animándola a no darse por vencida y demostrar que merece estar en Yun Heng. De este modo, nuestra prota se repone y regresa a trabajar para reincorporarse en el caso, donde sorprende a su jefe con una propuesta para probar que el hijo de Mei es de Shan. A continuación, cuando Yao le dice a Heng que no regresará a casa para enfocarse en el caso, el chico decide regresar a su mansión para dejarle el departamento. A su vez, Deng Ming continúa acosando a Xi e irrumpe en su hogar para intentar conquistarla, revelándole que estuvo siguiéndola. Ella entonces se enoja y lo echa de su casa. La chica continúa frustrada al día siguiente y se encuentra con Yun, a quien intenta alejar para protegerlo de su obsesivo y tedioso ex, aunque él no cede y más bien promete quedarse con ella porque la quiere, asegurándole que no la va a abandonar. Por otro lado, Bao y Yao acompañan a Mei a hacerse una prueba de parentesco y consiguen la prueba que necesitaban para comprobar que su hijo es realmente de Shan, pero no tardan en darse cuenta de que su clienta solo está interesada en el dinero y se victimiza frente a su nuevo novio. Finalmente, en el día del juicio, Heng gana el caso en el tribunal, aunque no se alegra por ello, pues aún no se reconcilia con Yao, quien se interpone en una discusión entre los familiares de Shan y recibe un golpe accidentalmente. Tras curarle su herida, Heng la lleva a su despacho para deliberar sobre la justicia y la ley. El joven también reconoce el trabajo de su asistenta y la ayuda a animarse, lo que disuelve poco a poco la tensión que había entre ambos. Más adelante, Heng le ofrece trabajar con él en el próximo caso, por lo que tendrán un viaje de negocios y se queda a dormir en su departamento para que salgan juntos al aeropuerto. Esa noche, nuestra chica se asusta con un repentino apagón, pues había visto una película de terror que la dejó muy asustada, así que le pide a su jefe que la deje quedarse un rato con él porque le teme a la oscuridad. El joven accede a dejarla pasar la noche en el suelo de su habitación y como ninguno puede dormir, se quedan hablando. Heng le comenta entonces que tuvo momentos duros al principio de su carrera, pues no tenía dinero y su antiguo mentor era déspota y lo menospreciaba. Con razón, su carácter no es nada fácil. Luego de esto, ambos salen a comer y Yao le cuenta que sufrió también de una experiencia similar en su anterior firma, ya que su superior era machista y la hizo pasar por muchos momentos desagradables. Esto hace enojar mucho a Heng, quien le exige no dejarse tratar del mismo modo por nadie en el futuro e incluso le pide su nombre y especialidad para tomar represalias. Antes de dormir, continúan charlando, esta vez de sus aspiraciones como abogados y Yao le confiesa que le gustaría llegar a vengarse de Deng Ming por herir a su hermana, a lo que su jefe promete a ayudarla. En la mañana, Heng sufre las consecuencias de haber dejado dormir a Yao con él, pues la chica subió a su cama en medio de la noche y no lo dejó descansar. Aún así, cuando viajan para reunirse con Deng, su nuevo cliente, Heng, nota que el hombre toma un interés inapropiado por ella y pone distancia entre ambos para protegerla. En la noche, nuestra prota se preocupa por su jefe y le prepara algo de comer. Mientras cocina, el joven se relaja al verla y le da sueño. Y cuando ella lo arropa para que descanse, él le agradece por cuidarlo, cosa que la conmueve. Más adelante, Tang le tiende una trampa a Yao para quedarse a solas con ella en el auditorio del hotel, donde la acosa. Pero afortunadamente, la chica alcanza a grabarlo cuando intenta transgredirla y logra huir a su habitación. Y cuando su jefe llama a su puerta, nota que algo anda mal y descubre el video. Mientras que llora, su asistente, le dice que si quiere hacer la vista gorda, está bien, pues su agresor resulta ser un cliente importante. No obstante, el chico ni siquiera la escucha y la lleva a hablar con Tang, a quien le da una paliza tan pronto como lo ve y termina su acuerdo de servicios para no volver a trabajar con él antes de llevarse a Yao de regreso a su habitación. De pronto, su jefe la reprende por haber intentado ocultarle la verdad y, temiendo por su bienestar, le pide que confíe en él, prometiendo protegerla cuando lo necesite. Al día siguiente, el joven le cuenta a Yao que aún tienen algo de tiempo antes de regresar a la ciudad y le ofrece escoger cualquier actividad que quiera hacer con él para compensarla por el shock de la noche anterior y ella elige ir al parque de diversiones, pues desea vivir la fantasía de tener una cita con su apuesto jefe. Lo primero que hacen al llegar es esforzarse por ganar un peluche de limón gigante en un juego de tiro al blanco. Yao tiene muy mala puntería y no logra acertar ninguno de los tiros, así que Hen la sorprende al abrazarla para jugar por ella y lograr conseguir el deseado premio. Luego de esto, van a la montaña rusa donde Yao reconoce que le gusta su jefe y que desea poder estar con él para siempre mientras que disfruta de su fantasía. Luego visitan el acuario y hablan sobre lugares agradables y otras trivialidades, aunque cuando Hen menciona que encontrará un buen sitio para una actividad grupal en la empresa, se pone algo celoso de escucharla decir que le gustaría vivir un encuentro romántico y se sorprende a sí mismo al admitir abiertamente que está interesado en ella, algo que la muchacha no sabe muy bien cómo interpretar. Esa noche mientras trabajan se quedan dormidos, incluso Hen que ahora se duerme fácilmente con tan solo verla y en la mañana reciben la buena noticia de que Jung Heng ganó el caso de difamación contra Xing Meng. De vuelta a su ciudad, Yao se pone al día con Ting, quien le cuenta alegremente que se casó por el civil con su novio Hao, con quien compró un departamento para criar a sus gemelos juntos. A su vez, Xi se exaspera al regresar a su casa y encontrarse con Deng Ming, quien insiste en volver con ella, argumentando que nadie querría estar con una mujer divorciada. Xi lo rechaza, grabando parte de la discusión en secreto y llama a la policía para ahuyentarlo. Por otro lado, Heng le asigna a Yao y Bao un caso contra Feng, su antiguo jefe, y la chica logra vengarse de él cuando ambos lo humillan en la corte al ganar el juicio. A cada quien le toca su karma. No obstante, cuando la joven regresa a casa, se encuentra con su madre, quien descubrió que vive con Heng. Yao entra en pánico y le dice que es su novio, describiéndolo como alguien desempleado e inútil para que sea más fácil convencerla de su ruptura más adelante, cosa que funciona aunque lo hace enojar. Más adelante, la chica se reúne con Ting, quien ha estado sufriendo por el comportamiento errático que ha tenido su esposo últimamente, quien le ha dicho que ya no quiere tener hijos. Y Yao regresa a la casa agotada, así que su jefe la invita a un balneario para disfrutar de un masaje. Y al salir, Heng es visto por su madre, quien lo sigue para saber en dónde vive y lo espía durante un tiempo descubriendo que vive con una chica. La mujer entonces continúa con su investigación y entra a su departamento a notar que la puerta estaba abierta y todo, y allí descubre que Yao está desvistiendo a su jefe. En realidad, la chica solamente intentaba ayudarlo a lavar su camisa porque la manchó inesperadamente, pero su madre, o sea, la madre de Heng, malentiende esta situación por lo que cree que ambos están juntos. Al día siguiente, esta señora que es adicta a las telenovelas finge estar enferma y los cita a ambos a su casa, donde los protagonistas tratan de convencerla de que no hay nada entre ellos pero fallan. La mujer, convencida de que deben estar juntos, termina ideando un plan para generarle celos y engañar a su hijo para que acuda a unas citas ciegas. Heng ingenuamente cae en la trampa y asista a un restaurante sin saber que se trataba de una cita, donde los padres de Yao lo encuentran con otra mujer y lo insultan al creer que estaba engañando a su hija. Por otra parte, sí, tira unos regalos que encuentra en su puerta creyendo que son de Deng Ming, pero Jun aparece y le aclara que los obsequios los envió él. No obstante, ella rechaza sus sentimientos para protegerlo y le rompe el corazón. La joven, sin embargo, se queda frustrada por el acoso de su ex, así que piensa en alguna forma de vengarse. A su vez, luego de un embarazoso momento en el que Yao le ofrece accidentalmente una sopa a su jefe para subir el líbido, una recomendación de la madre del chico, Ting la llama llorando y Heng se ofrece a llevarla para averiguar qué ocurre. Al encontrarse con ella, Ting le cuenta a su amiga que Yao le dijo que quería terminar la relación rechazando a sus gemelos. Heng las reconforta como puede y les lleva a conversar con él afirmando que esperará en el auto hasta que regresen. Yao entonces acompaña a Ting a su departamento y descubren a Yao con otra mujer llevando a los cuatro a discutir tan fuertemente que nuestra prota se lleva a su amiga para protegerla a esta y a sus hijos. Y gracias a Heng, Ting se aloja en un hotel mientras que se resuelve la disputa con su esposo y al día siguiente la joven le pide a Yao que la represente para divorciarse y ayudarla a recuperar su departamento. Por su parte Deng Ming recibe una llamada de disgusto de la jueza principal de los premios Balanza de Oro pues sí le envió la grabación de él hablando mal de las mujeres divorciadas dejándolo en desventaja para la próxima premiación. Más adelante la madre de Heng sorprende a Yao en su trabajo con la esperanza de hacerla admitir que siente algo por él pero la chica habla mal de su jefe para convencerla de lo contrario sin saber que éste estaba escuchándola lo que los lleva a discutir en su despacho sobre su relación y concluyen dolorosamente que no significan nada el uno para el otro lo cual ya sabemos que es mentira pero bueno decimos estupideces cuando estamos enojados. Esa noche Heng encuentra a Yao durmiendo en el sofá y la despierta solo para decirle que se mudará. Más adelante después de su mudanza la chica lo llama para pedirle asesoramiento en persona y su jefe se sorprende al verla bien vestida en su puerta lo que lo hace pensar que fue a pedirle que regresara sin embargo se decepciona al descubrir que sus colegas la acompañan para darle una fiesta sorpresa por su cumpleaños organizada por Yun y al cabo de un rato Yao le entrega por adelantado su regalo a Heng y mientras ella regresa a divertirse con los demás él lo abre y descubre una botella de licor en una cama de rosas y una nota que dice que lo ama y que quiere tener sus hijos una confesión que no esperaba ¿la verdad es que ni yo? después de la fiesta Yufei acompaña a Tan Jing a su casa y comparten también un beso iniciando una relación que planean mantener en secreto más adelante nuestra prota visita a Xi a su nuevo departamento y esta le cuenta que Deng Ming la está acosando otra vez y que por eso fue que se mudó al día siguiente Yao acompaña a Ting a la notaría donde descubren que su ex nunca certificó su matrimonio con ella pues la utilizó para que lo ayudara a comprar la casa que ahora comparte con su amante además Yao le pidió mucho dinero a un amigo para pagar parte del depósito de la vivienda y engañó a Ting para que firmara un pagaré metiéndola además en una deuda desesperante pues sin dinero y sin hogar su futuro se ve cada vez más incierto sin embargo luego de conversar sobre el caso con su jefe quien se preocupa por ella Yao tiene una idea y va a ver a su amiga para explicarle que si el amigo de Yao la demanda y ella pierde el juicio conseguirá la evidencia que necesitan para ganar la casa más adelante y su determinación inspira a Ting a retomar su profesión luego una noche Hank visita a su socio para pedirle un consejo diciendo que es para un amigo que no sabe qué hacer después de una confesión apasionada y Jun cree que se trata de Jiran una famosa abogada que ha estado enamorada de él por mucho tiempo al día siguiente Yao se entera de que hubo una confusión con los regalos y se preocupa de haber creado un malentendido entonces va a la mansión de Hank y descubre que su obsequio tenía una confesión pero no es la única pues los padres de su jefe que llegaron de visita también se enteran y cuando Hen llega a casa sus padres le dicen que apoyan su relación y su madre incluso lo obsequia una pulsera a Yao antes de que el chico se la lleve estando en el auto la muchacha se pone nerviosa al escuchar a su jefe decir que está considerando sus sentimientos pues cree que está bromeando y que teme que la despida así que aclara el asunto del regalo cosa que lo decepciona mientras tanto en otro lado Jun ve así siendo perseguida por su ex así que llama a Yao para pedirle su dirección poco después Deng Ming entra a la fuerza a la casa de Xi y discute con ella la chica lo agrede pero él la acorrala y amenaza su seguridad sin embargo nuestro querido Jun llega a tiempo y al escucharla gritar activa la alarma contra incendios para intentar salvarla también golpea varias veces a su agresor que intenta hacerse la víctima y difamarlo pero Xi y Jun lo terminan echando y él se queda consolándola Heng y Yao no tardan en llegar y nuestra abogada le dice a su hermana que denuncia a su agresor pero Xi no está de acuerdo y la convence de evitar los problemas de una demanda esa noche Heng consola a su asistenta y la hace sentirse más tranquila con la situación de Xi aunque ninguno de los dos puede dormir pensando en el malentendido de la confesión al día siguiente Yao asiste a unas citas ciegas para complacer a su madre pero Heng espanta a su pretendiente al interrumpirlos y afirmar que la chica es su novia pues si no es de él no será de nadie Yao le exige una explicación pero su jefe incapaz de confesar sus sentimientos le pide una compensación por el malentendido de su regalo de cumpleaños y ella acepta hacer lo que él quiera razón por la que en el fin de semana Heng le ordena limpiar su enorme mansión cosa que la chica hace con esmero hasta quedarse dormida tras despertar Yao se frustra al escuchar a su jefe darle más órdenes y le reclama entre lágrimas que no se unió a Yun Heng para ser explotada y termina renunciando su jefe entonces la persigue para disculparse y finalmente admite que le gusta pero ella demasiado sorprendida como para responder solo termina huyendo a continuación Yao se entera de que Yun Heng logró terminar de ajustar cuentas con Xing Meng al emitir una declaración sobre cómo la actriz acusó falsamente a la compañía cosa que termina de limpiar su reputación como abogada y por su parte Heng recibe consejo de los internautas en el foro cuando se da cuenta de que no sabe mucho de los gustos de Yao y aprende a stalkear así que pasa toda la noche leyendo las publicaciones de Weibo de nuestra protagonista sus esfuerzos rinden frutos al día siguiente pues la impresiona al llevarle algo de sopa de uno de sus locales de comida favoritos el joven luego la lleva a un lugar tranquilo en la oficina para preguntarle en privado qué piensa sobre su confesión Yao admite que tiene miedo de que la vea como algo pasajero y luego la deseche o la despida pero él la convence de la veracidad de sus sentimientos y ella los acepta dándole un beso en la mejilla de este modo inician su romance de oficina y se hacen novios y esa noche durante un pequeño apagón el ambiente se torna bastante romántico y Heng se le acerca a su chica para besarla pero esto no sale según lo planeado y se arruina el momento más adelante en su primera cita ambos en especial Heng están algo nerviosos porque nunca antes habían estado en una relación pero luego logran pasar esa primera barrera y divertirse como la gente normal por otro lado Si nota que Yun se preocupa por su seguridad por lo que le ofrece descargar una aplicación para que ambos sepan la ubicación del otro en caso de emergencias en otra ocasión mientras comparte con su novio nuestra Yao le pide continuar manteniendo su relación en secreto hasta que pueda trabajar de forma independiente Heng entonces toma nota y le permite manejar un caso de ayuda legal por su propia cuenta e incluso se ofrece a subsidiarlo si es necesario entusiasmada la chica se reúne con su nueva clienta Lin una mujer de bajos recursos que desea demandar a Lu Yan un hombre adinerado y oportunista que se aprovechó de ella mientras estaba ebria y la embarazó de su hijo cuya salud es delicada esta situación llevó a Lin a divorciarse de su esposo y a ser repudiada por su familia cambiando de foco Yun se preocupa cuando si no responde sus mensajes y piensa que Deng Ming le tendió alguna trampa así que va a buscarla la joven no estuvo en peligro realmente pero se conmueve al ver cuanto le importa y decide darle una oportunidad al chico comenzando una relación con él más adelante Heng debe irse de viaje de negocios junto a Bao en donde se reencuentra con Jiran la abogada que estaba enamorada de él en un encuentro organizado por Yun a su vez Yao va a la corte con Lin donde se enfrenta a Deng Ming y este la derrota al presentar evidencia de que su cliente Lu Yan no puede tener hijos pero más adelante mientras que Yao investiga más sobre su caso e intenta comprobar la información dada durante el juicio Heng quien no logra contactarla revisa la cámara de la sala de la chica y la escucha hablar sobre problemas de sexualidad con un experto preocupado interrumpe malentendiendo la situación por lo que la chica lo llama entonces para aclarar el asunto y le comenta sobre su caso él se ofrece ayudarla a resolverlo pero esta le afirma que podrá hacerlo por su cuenta y el chico la anima confiando en sus habilidades al día siguiente Yao descubre que Deng Ming manipuló las noticias para difamar a su clienta de chantajista Lin es amenazada en su casa por desconocidos que quieren echarla de su pueblo por su nueva reputación así que llama a Yao llorando y le dice que quiere retirar la demanda pero nuestra protagonista no está dispuesta a rendirse así que va a buscarla y la lleva a un hotel para que se quede allí temporalmente mientras resuelven esta disputa Yun se enorgullece de la resiliencia de Yao y la felicita por ser tan comprometida con su trabajo diciendo que se parece cada vez más a Heng quien por cierto regresó a la ciudad brevemente porque estaba preocupado por ella y antes de irse a dormir la chica habla con él y lo tranquiliza al hacerle saber que no está especialmente afectada por los ataques que ha recibido junto a su clienta y le asegura que encontrará una manera de ganar esta demanda dejando a su jefe lo suficientemente tranquilo para que regrese a su viaje de negocios entonces Yao pone en marcha un plan para manipular a Deng Ming al día siguiente de su juicio y lo engaña para que Lu Yang beba algo de té de una lata en frente de las cámaras del tribunal la cual es recogida por expertos de genética que van a realizarle una prueba de paternidad con la que ganará el caso cosa que Lin agradece encarecidamente más adelante Yao se encuentra con su novio en casa ahora que terminó su viaje de negocios y finalmente comparten su primer beso por su parte Yun va a ver a Jiran para ofrecerle una oportunidad para ser socia de Yun Han y ella le pide tiempo para pensárselo por otro lado en una reunión con sus subordinados Han elogia a Yao por su crecimiento desde que empezó a trabajar y le otorga un caso importante para que lo maneje por su cuenta una excelente oportunidad para su carrera y al finalizar el jefe los invita a todos a divertirse en un evento de formación de equipos que está por darse donde todos los empleados tendrán la oportunidad de compartir en un viaje esa misma noche Ting se reúne con Yao para agradecerle por su ayuda ahora que recuperó su hogar pero nuestra prota es incapaz de escucharla pues no puede dejar de pensar en dar el siguiente paso en su relación y resulta que casualmente Hen está pensando exactamente lo mismo mientras que termina de hacer su maleta y luego revisa el plan de viaje que hará con sus colegas memorizando un mapa del lugar al día siguiente el equipo de trabajo llega a su destino y al bajar del autobús la supervisora desafía al equipo a una carrera por el alojamiento pactando que el primer equipo en llegar se va a hospedar en una habitación de lujo mientras que el resto solo acampará nuestros protas se desvían por un atajo disfrutando del paisaje y la aventura a solas lo que los hace llegar en último lugar sin embargo Bao consigue que Yao se quede con uno de los lujosos dormitorios frustrando el plan de Hen de quedarse con ella a la hora de cenar Yun presenta así a sus colegas y les pide ideas para convencerla de unirse a Yun Hen unas horas después Yao sale con sus amigos a beber y pasan el rato divirtiéndose hasta que la chica decide salir al baño pero está tan ebria que termina perdiéndose en un campo de flores y su querido jefecito pero no tardan en encontrarla esta lo abraza cariñosamente enfrente de algunos de sus colegas y él intenta disimular pero la chica es tan afectuosa que Hen termina por confesar que están en una relación aunque les ordena mantenerlo en secreto después de dejarla en su habitación el joven regresa a su tienda para acampar y descansar pero la chica lo persigue porque lo extraña y se queda dormida junto con él abrazándolo al regresar del viaje los protagonistas se encuentran en una encrucijada sus padres quienes son rivales desde la universidad los citan en el mismo restaurante sin saber que la pareja se conoce pues estos intensos esperaban demostrarle al otro cuál de sus hijos era mejor Hen entonces se presenta formalmente como el novio de Yao y le aclara su identidad a sus suegros y los padres de ambos hacen las paces a regañadientes los dos luego logran escapar y el chico lleva a su novia a su escondite secreto una disquería a la que iba cada vez que tenía insomnio y pasan el rato escuchando su música favorita tranquilamente más adelante Jun va al departamento de Hen donde se muestra preocupado por su soltería hasta que Yao sale de su habitación de repente y se entera de su relación luego en la oficina descubrimos que Jiran se convirtió en socia de Jun Hen y ella junto a Hen salen juntos en la portada de una popular revista de leyes que los muestra como una pareja de abogados por sus similitudes en la forma en la que llevan su trabajo y Yao queda impresionada por su inteligencia y amabilidad sin embargo esta nueva socia intenta acercarse a Hen pues todavía está enamorada de él aunque el chico se comporta distante con ella e incluso se pierde su banquete de bienvenida para cenar junto con su novia al principio al joven le preocupa que Yao se sienta celosa sin embargo esta chica admite que más bien se siente inspirada por la nueva jefa pues se siente segura de su relación a continuación Giran conversa con Yao para conocer más sobre Hen pero descubre que está en una relación con él al leer un mensaje en el chat grupal desde su computadora y esto la pone muy celosa a ella así que esparce en la oficina el rumor de que están juntos ya pensaba yo que esta historia necesitaba un antagonista así que al día siguiente los empleados murmuran sobre el noviazgo entre Yao y su jefe juzgándola por seducir a su superior sin embargo pasa otro día y Hen regresa de su viaje de negocios para anunciar públicamente su relación con ella aclarando que él fue quien la cortejó y que no hay favoritismo en el trabajo y para tratar de dispersar el chismorreo nuestra prota decide transferirse al equipo de Giran un grave error pues esta la odia en secreto pues no acepta su relación y por eso trata de mantenerla alejada de Hen al asignarle tareas extenuantes bajo la excusa de que la está entrenando después de su primer día Hen recibe a su novia en casa y le dice que tendrá otro viaje de negocios al día siguiente en la noche pero que espera cenar con ella antes de irse para celebrar que cumplen 100 días de su noviazgo no obstante Giran se entera de que planean tener esta velada romántica así que continúa explotando a Yao con tareas extenuantes para evitar que la pareja se encuentra a tiempo por lo que en la noche cuando Yao por fin regresa corriendo a casa se entristece al descubrir que Hen ya no está sin embargo el chico luego la sorprende con un pastel y le desea unos felices 100 días en tu cara Giran su jefe le cuenta que reprogramó su vuelo al extranjero para estar con ella y además de esto le regala un collar a juego que la chica fantaseaba con compartir gesto que la conmueve profundamente los dos pasan la noche juntos y antes de irse a su viaje Hen le deja una almohada con su foto como regalo para que no lo extraña demasiado mientras está fuera del país todos merecemos a un galanazo así pero cambiando el tema y dispersando lo romántico Giran le asigna un problemático caso a nuestra Yao para hacerla pasar un mal momento y la deja a merced de la señora Wu una clienta irritante y muy mezquina además para sabotearla su jefa se escabulla en la oficina una noche y roba un pagaré que forma parte de la evidencia sustancial de este caso en consecuencia durante el juicio Yao se ve en apuros al haber perdido este importante documento y es insultada por su propia clienta no obstante nuestra prota logra ganar el caso de todas formas utilizando su ingenio y las pruebas disponibles aunque Wu continúa siendo grosera e ingrata hasta el final cuando sale del tribunal Yao se encuentra con Li Cheng quien estaba con su ex compañero Wu y les ofrece a ambos trabajar para Jin Chen felicitando a Yao por su victoria en la corte la chica regresa a su oficina pero Wu se presenta inesperadamente en la firma para protestar haciendo todo un escándalo por el extravío del pagaré y exige una devolución de su dinero calumniando y agrediendo a Yao en frente de sus colegas lo que lleva a Tan Jing a llamar a Jun para pedirle ayuda Giran entonces asume la culpa y se ofrece a reembolsar los honorarios de Yao personalmente quien se opone a la compensación y más bien le pide a su jefa que investigue la situación para velar por la justicia pero Giran solo la hace quedar mal delante de todos la señora Wu la acusa de nepotismo mientras que algunos de sus compañeros murmuran que solo se beneficia de su relación con Heng más adelante nuestra prota se nota evidentemente frustrada por la etiqueta de novia del jefe pues siente que sus compañeros ya no la valoran ni respetan por sus habilidades y toma la decisión de renunciar a Jun Heng al poco tiempo Heng regresa de su viaje y se entera de que su chica se fue de la empresa en casa intenta animarla y mientras comen ella le comenta que extravió la evidencia pero él se pone de su lado sabiendo que no es el tipo de error que ella cometería el joven entonces se reúne con Jun para pedirle una explicación y su amigo le cuenta que sospecha que Giran actuó por los celos y Heng se entera de que la abogada ha estado enamorada de él desde la universidad pero al final concuerdan en que no pueden despedirla simplemente sin evidencia por lo que al día siguiente Heng confronta a Giran y la obliga a confesar que ella tomó este pagaré demostrando que está dispuesto a conseguir evidencia de su delito cosa que la lleva a confesar la verdad Jun entonces interviene para evitar que su socio llame a la policía y le promete que arreglará la situación sin arruinar la vida de Giran o la reputación de Jun Heng en fin esa misma noche Heng le dice a Yao que ha limpiado su nombre y que puede regresar a la firma pero no escoge bien sus palabras y termina ofediéndola sin querer haciéndola sentir incapaz de valerse por sí misma así que ésta le pide algo despacio y él regresa a su mansión mientras que la chica llama a Li Cheng para una entrevista de trabajo mientras tanto Heng envía a las ex novias de Jun a armar una dramática escena mientras su socio tiene una cita con Xi para vengarse por haber contratado a Giran pero no hay rencores de por medio no 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 se confundan Jun entonces recibe el mensaje y se reúne el día siguiente con ella para pedirle que lo ayuda a limpiar el nombre de su subordinada recordándole por qué se convirtió en abogada en primer lugar lo que lleva a Giran a encontrarse con Yao para decirle que se irá al extranjero y para pedirle disculpas cuando nuestra prota regresa a casa y Heng la recibe con un letrero de disculpas aclarando que sólo quería que regresara a Jun Heng para estar con ella la chica lo perdona pero le cuenta que fue aceptada para trabajar en Jin Cheng en su nuevo empleo Yao trabaja duro para demostrar su valía como abogada y Heng la apoya en su decisión de seguir su propio camino e intenta no estar celoso de Gu que ahora trabaja con su chica en una ocasión al cenar con sus padres Heng les explica que él y Yao no tienen planes de casarse pronto pues quieren disfrutar de su relación sin las presiones del matrimonio aunque realmente nunca había hablado de eso con ella y más bien asumió que estaban en sintonía con el paso del tiempo nuestra prota acumula logros y se convierte en una empleada destacada en Jin Cheng y una noche Heng recibe a su novia en casa para ofrecerle una relajante velada romántica porque la joven ha estado muy ocupada con su trabajo Yao le cuenta que quiere continuar esforzándose para que con el paso de los años logre convertirse en socia y el chico le ofrece acompañarlo a una reunión de ex alumnos para que haga contactos y acelere su crecimiento cosa que a ella realmente no le gusta pues desea alcanzar sus metas sin que la gente piense que todo ha sido gracias a él aún así nuestra chica entiende que Heng solo se preocupa por ella y decide acompañarlo a la reunión de todas formas sin embargo cuando los colegas del joven le preguntan sobre sus planes de boda él responde que no piensan casarse pues como abogados saben que el matrimonio protege bienes y no al amor cosa que la hace sentir mal y al final de la velada Yao discute con él por no haberle preguntado su propia opinión antes de decir esas cosas al día siguiente mientras Heng se desahoga con Jun Yao se refugia en su hermana y ambos les aconsejan tomarse un tiempo así que Heng regresa a su mansión para darle espacio a su chica más adelante Li Cheng le dice a nuestra protagonista que una clienta la escogió para representarla en un caso millonario Lin Li una joven que perdió su esposo e hijo en un trágico accidente y se disputa la herencia con su suegra la señora Wang cuyo abogado es Heng uy Yao se reúne con Lin Li para hablar sobre el caso aunque le comenta que si la eligió con la esperanza de persuadir a Heng entonces eligió a la abogada equivocada pero la clienta queda impresionada con su profesionalismo y decide trabajar con ella más adelante Heng espera a Yao a la salida del trabajo para pedirle que rechace este caso pero terminan discutiendo pues ella no quiere dar marcha atrás y el tema es que el caso afecte su relación nuestra chica entonces se desahoga con Ting y le cuenta que le preocupa haber lastimado a su novio aunque también le asusta ser incapaz de alcanzar su nivel lo que la hace sentir insegura sobre sí misma más adelante Yao recibe la noticia de que Lin Li intentó quitarse la vida y va a visitarla hasta el hospital donde su clienta le confiesa que teme perder la empresa el último recuerdo que le queda de su esposo a quien extraña muchísimo desde el accidente lo que impulsa a nuestra abogada a entrevistar a los testigos de este trágico suceso por su parte Yun lleva así a Yun Heng y le muestra su nueva oficina donde la joven nota que los empleados evitan a Heng por su aura negativa así que la chica va a visitarlo el fin de semana para pedirle que cuide a Megatron mientras que ella viaja por negocios y cambiando el tema Yao cita a Heng para hablar del caso y propone que sus clientas se reúnan para negociar y reconciliarse él se niega creyendo que Lin Li solo estaba con su marido por su dinero hasta que Yao le muestra un video del día del accidente donde su clienta solo pregunta por su esposo e hijo demostrándole que el matrimonio puede proteger el amor además de los bienes es así como Heng convence a la señora Wang de visitar a Lin Li al hospital para que resuelvan sus diferencias y las dos tienen un emotivo encuentro y una larga conversación que las lleva a reconciliarse resolviendo el caso pacíficamente sin siquiera llegar al juicio esto lleva a Heng a aprender que el matrimonio es más que disputas y peleas expresándole su admiración a Yao al ver lo mucho que ha crecido como profesional y finalmente la reconoce como una oponente justa contra la cual le gustaría competir en la corte luego mientras la acompaña casa sorpresivamente el joven le pide matrimonio y vuelve a disculparse por sobreprotegerla ella también le pide perdón porque sus inseguridades la llevaron a sobrepensar los conflictos pero aún así rechaza su oferta de casarse y no lo deja volver a vivir juntos o al menos no todavía en otra oportunidad Heng llega a casa y descubre a Megatron comiendo chocolate de la basura así que se lo lleva al veterinario y después de que le hicieran un lavado de estómago al pobre perrito Heng va al departamento de Yao y le pide ayuda para cuidarlo la chica entonces se da cuenta de que su novio tiene fiebre y lo deja pasar una noche allí durante la cena Heng le comenta que quiere casarse con ella porque quiere verla todos los días en el futuro y le dice que después de cuidar a Megatron siente que también le gustaría tener hasta hijos al día siguiente Li Cheng felicita a Yao por ganar casi la mitad de los premios del mes aunque luego son interrumpidos por Heng quien compró bebidas para ella y todos sus compañeros y logra conseguirle unos días libres a la chica para que ambos tengan unas vacaciones agradables no obstante durante su tiempo de ocio Heng es víctima de difamación una de las tácticas sucias orquestadas por Deng Ming para minimizar a Jung Heng pero inspirado por el deseo de hacer justicia de su novia Heng decide tomar cartas en el asunto y aparecer en un famoso programa de debates televisado y tras grabar la promoción sus subordinados se emocionan de que su jefe ahora es una celebridad en alza dentro del mundo legal aunque la celebración es mermada cuando descubren que Deng Ming ahora está difamando esa sí a quien acusa de haberlo engañado cuando estaban casados Jung entonces se apresura a ver a su chica y esta vez ella le afirma que está decidida a tomar cartas en el asunto para protegerse a sí misma y a las personas que quiere para ya no permitir que su ex los perjudique y en el día del debut de Heng en el programa de variedades nuestro chico logra darle una apabullante paliza a Deng Ming durante el debate haciéndolo quedar como todo un tonto bien hecho no conforme con eso nuestro abogado estrella aprovecha la oportunidad antes de tomarse un descanso para mencionar que sí está dando un anuncio en vivo en línea ayudándole a viralizarse rápidamente donde la chica apoyada por Jung expone el comportamiento despreciable de su ex marido con pruebas contundentes dejando que Deng Ming fácilmente experimente su karma al ser odiado públicamente y bien merecido se lo tiene al salir del estudio vemos como Xi y su hermana comparten su felicidad con sus novios quienes no han dejado de apoyarlas desde el inicio de su relación y se ofrecen a pasar el resto de sus vidas con ellas ahora vayamos a un par de años en el futuro y conozcamos al pequeño Cheng Hu un adorable niño que se interesa por la justicia a quienes vemos defenderse de sus compañeros de clase con argumentos hasta que llega su tío Heng a defenderlo mientras recita la ley Yao los acompaña en el auto donde ella y su sobrino engañan a Heng al hacerle creer que asistirán a un debate infantil y lo sorprenden con una boda pues nuestra prota se baja del auto y le propone a su chico pasar el resto de sus vidas juntos así que se casan en una pequeña ceremonia rodeados de sus seres queridos lo cual le da fin a esta increíble historia espero que te haya gustado por favor suscríbete y activa las notificaciones si todavía no lo has hecho y nos vemos en una próxima edición adiós ¡Gracias!